Una intrusa se metió al cuarto de Mariana Rodríguez y Samuel García ayer en Monterrey mientras estaban intentando tener una noche romántica. ¿Bollerista? Y no se armó. La pareja compartió el video del desafortunado momento en el que fueron interrumpidos por esta desconsiderada persona. A ver, nada más. No, Valentín. No, pues no. ¿Qué? ¡Ándale! ¡Guau! Y que no se arma. Pues no. Lástima, zorro. Era el zorrito, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero se ve padrotón, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te hizo algo? No, pero veo que está padrotón. ¿Qué fueron? ¿Los pétanos, las velas o el bigotito? El sombrero. Ay, ay, ay. El sombrero. Samuel Lompanzón, te quiero en mi colchón. Ahora, seguramente dijo, vete, Marianes. O sea, vamos a hacer que esta cabecera tenga movimiento ciudadano. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! O algo así, ¿no? Pero una cosa así, Samuel, baja la pierna, güey. Estás enseñando demasiados pelos. ¿Qué es eso? Oye, pero me quedé con las ganas de ver qué es lo que hacen los políticos en los cubritos. O sea, ¿no? Como que falta algo ahí. Sí, sí, sí. A lo mejor era el momento de terminar con la sequía en Nuevo León. Pero no se pudo. No se pudo. Bueno, ni modo. Saludos a los dos. La información es mucho más divertida en qué importa de lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión. Y síguenos en las redes sociales. ¡Gracias!